Si el tiempo pasa y no te puedo ver Me falta poco para enloquecer Ya no me alcanzan tus recuerdos A mi memoria le hace mal tu amor Si a mi me pasa sé que a ti también Ya no me alcanzan tus recuerdos No me alcanzan tus recuerdos Ojos verdes no conservan su color Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz Ya no quiero acudir a recuerdos Te quiero aquí Busco tus besos y no encuentro su sabor Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error Ya no quiero acudir a recuerdos Te quiero aquí Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparía la suerte Y hoy ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Y hoy ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Tengo que confesarte Hoy que estás aquí No te has ido y ya empiezo a extrañarte Quiero que pase lento el tiempo entre tú y yo Muy lento el tiempo entre tú y yo Y aunque de ratos pueda ver en mi guitarra tu cintura Y aunque pueda ver tus fotos sé que no están a tu altura No hay ninguna cura la locura de perderte Tus ojos verdes no conservan su color Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz Ya no quiero acudir a recuerdos Te quiero aquí Busco tus besos y no encuentro su sabor Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error Ya no quiero acudir a recuerdos Te quiero aquí Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas desde amor Prefiero moverlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas Las balas perdidas desde amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, oh, oh No hay nada que ver Oh, oh, oh Y me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Y me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Gracias.